Hola compañeros, aquí tratando de abarcar todas las preguntas Determinación del capital, pues vamos a hacer un caso práctico, me están preguntando harto Tanto para el 14A como el 14B, atribuía y semiatribuía Rat y right, vamos, vamos a hacer un Determinación del capital propio tributario 2018-2019 vamos a poner un poquito más grande vamos a normar la letra área más row, que me gusta esa letra hay informes contables como que más bonita vamos viendo, como se determina toman el total de activos del balance que tengan vamos a ver, 2018 buscan buscan del balance activos total de activos traen, le rebajan las cuentas de depreciaciones que están en el debe, cierto vamos a ver acá depreciaciones control C y traemos las depreciaciones del balance la pueden buscar por nombre o por, ahí está, porque esas partidas están como pasivo pero no están relajando el activo perfecto, después buscan partidas que pueden estar en el activo y que no corresponden son evaluadoras cuentas de pasivo realmente son los intereses por vengar de leasing, de préstamo en este caso no tenemos aquí hay uno intereses por leasing borramos porque está en el activo lo voy a depurar lo saco y una partida que siempre está como un saludo deudor son los retiros los retiros los retiros son cuentas de patrimonio generalmente cierto y ahí está 2018 retiros tomo y que voy a poner cuentas de retiro 2 cuentas de retiro 3 cuentas de retiro 4 ahí está vamos a ver estoy trabajando prácticamente ya en línea entonces aquí es siempre el capital efectivo va a ser igual va a ser igual a la suma de archivos autoforma de mi total activo menos la depuración de cuentas de pasivo cierto ahí está control grabar posteriormente traemos rebajamos todas las cuentas de patrimonio de pasivo de pasivo perdón que partirían del 21 y le restamos acá hay que cuidar mira que el excel es una muy buena herramienta pero hay que saber usarla valor de activo valor de activo menos el debe vamos hacia abajo perfecto y restamos los valores ahí está medio negativo 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 y ahí estaríamos vamos a arreglar los formatos archivo arreglar insertar que sería esto esto es la capital propio tributario 2018 AT 2019 cierto no me gusta negativo está dado por verificar las cuentas si la suma de la suma del efectivo la suma del efectivo menos los pasivos de activo acá en este caso capital propio tributario tributario tratado para el servicio puente interno y tenemos también el capital propio tributario para efectos de municipalidad cuando van a ser distintos cuando existe alguna inversión en peso relacionada en otra inversión donde yo voy a bajar la inversión para poder no pagar doble patente pero ahí estaríamos entonces acá vamos a poner representante legal cierto contador contador general firmas lo que corresponde ahí estamos ordenando algunas cositas esto vamos a ponerlo un poco más grande 16 ¿cierto? ahí está este es el capital propio esto sirve para la determinación de en este caso del 14A es un dato para el 14B es la disponibilidad para los retiros ¿cierto? hay que sacar acá de este valor lo que corresponde al capital y reponer los retiros que están acá da la disponibilidad ¿esorio? ¿cómo es tú? tú bueno vamos a pegarle un ajuste y grabar para mis amigos que están acostumbrados a perder la información un datito va a ser archivo opciones fórmulas y le dan tiempo de grabación datos previsión guardar dice guardar y finalmente le coloco 5 minutos cosa que se vaya autoguardando lo guardamos y ahí quedó el capital propio ¿cómo está? bueno ya ahí estaríamos determinación del capital propio en forma en planilla exacta ¿estamos? cuídense amigos Luis Villagra por una contabilidad exitosa